Hola Mercedes, te agarramos pelando papas. El día de las elecciones vos decidiste venir con tu familia y poner este puestito justo al frente de la Escuela de Reyes. ¿Sí? Que vemos que está con actividad. Contanos, ¿a qué hora te levantaste? ¿Cómo va a ser la rutina? Yo me levanto a las 6 de la mañana para poder trabajar y llevar el pan a mi casa. Y todos los días. Y de los días de clases, en la quiosquera de adentro del bufé, de la Escuela 48. Y trabajo prácticamente las 12 horas del mediodía y a la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Y así no me alcanza la plaza. Está duro. ¿Cuál va a ser el menú? ¿Qué oferta tenés hoy para la gente? Hoy voy a hacer api, después empanadas, pancho, sanguí de milanesa, de sanguí de miga y pasta frola, esas cositas. Bien. Bueno, viste mucho movimiento. ¿A qué hora vas a votar vos? Yo después del mediodía. ¿Ya tenés decidido el voto? Todavía no. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.